qué pedo hoy vengo a jugar adventures island o mejor conocido aquí en méxico como adventure capulina no y bueno aquí voy a hacer un poco de trampa ahora en este juego ahora van a ver por qué muérete mira yo ahorita jugué el juego bueno el juego ya lo había jugado antes en mi vida pero mira voy a usar el self state cada que llegue a un número de estos porque no voy a andarme muriendo y repitiendo todo desde el principio verdad voy a repetir desde los números y aparte me dan muy pocas vidas y no sé si ven al personaje se parece muchísimo a rafael inclan imagínate a rafael inclan con gorra y en pelotas en un bosque salvaje y bueno como digo yo nada más acabo de jugar ahorita el primer nivel pero era para para no llegar bien verga y no saber ni qué pedo no y que me mataran y la misma mierda de siempre que no sé ni qué pedo me matan y qué aburrido no mira ya acaba el primer nivel el que sigue no lo conozco no lo conozco y bien lo pasamos muy rápido si ok si 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 state bien aquí voy a cargar el estado para no perder también las vidas así de fácil ay que puta mierda no esto es lo malo no y me quitaron otra vez la patineta por culpa de esa mierda que salta ahí de en el mar ahora voy a matar a estos garis y este nivel está más complejo porque las nubes o sea tú te paras en las putas nubes tú te paras en las nubes estas que son ¿cómo se llaman? que son rectas pero las nubes normales las de bolita te distraen esta mierda no le atino ay 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 un super pulpo ay 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 que 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 es eso a ver salvar estado y mi ángel de la guarda ahorita me está protegiendo miren no me importa yo puedo pasar así y me la pelando ay 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 que 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 es esto que es esto bueno eso fue como que del nivel de mayor rosa salvar estado corre corre gordo corre 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 capulina corre 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 rápido capulina rápido rápido tenemos que hacer eso rápido bueno no hay ninguna prisa pero es para nacer esta mierda tan tediosa mira ya pase ahora el segundo nivel y así me la voy a seguir hasta acabar el juego no importa cuantos videos tenga que hacer lo tengo que acabar el juego ¿porque? no se hay que mierda ¿no? hay no que bien a ver esa patineta no sirve para un carajo ¿eh? o sea me deberían de dar una bazooka o Una metralleta, no sé Algo que sirva, ¿no? Una puta patineta que nada más Me acerca más rápido a los enemigos Y no me ayuda de nada Toma Y el videojuego Es como un plagio, ¿no? De Mario, bueno no un plagio, ¿no? Pero se parece mucho a Mario Bros Ahí está el ángel de la guardia Corro, 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 rápido, rápido, rápido Ay, 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 ay Ay, 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 ya me estoy poniendo nervioso Ya, esto tiene forma de todo menos que el plano Esto ya parece un escenario tipo megamano Ay, 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 no, no, no Esto no es gracioso, ¿eh? Ojalá esto sea una patineta o algo Porque, no, no, no es una patineta Ay, no, qué idiota soy Muere, tío ¿Por qué? ¿Por qué me morí? Bueno, si me desespero y empiezo a morir muchas veces Voy a tener que dejar de jugar, ¿no? Porque es desesperante, es estúpido, es chocante ¿Qué? ¿Pero por qué me muero ahí? A ver, voy a salvar... No, 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 no me muero ¿por qué? ¿algo tiene el piso o qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ay qué mierda! ¿os hace un bug o qué? ¡ya! ¡ay no! ¡ay pero ¿por qué? ¿por qué se muere? ¿por qué mierda te mueres? a ver a ver voy a tenerme que gastar esta puta vida no sé por qué mierda se está muriendo el cartón ese salvar estado ¿por qué? ¿por qué mierda te mueres? a ver salvar estado ay no estúpido idiota ¿por qué? ¿por qué? ay puto juego ay no 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 sí 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 ajá creo que creo que ya me estoy imaginando por qué mira si agarro esta ay qué puta mierda chica a ver voy a salvar desde aquí porque tengo que agarrarlas estas mierdas que están aquí flotando frutas o no sé qué son porque si no me cargas la mierda ¿no? ay dios apúrate imbécil ay no mames si me tengo una barra de energía ahí arribita tengo una barra de energía ahí arribita y entonces si no como frutas el cabrón este se muere por qué no sé está desahuciado no sé pero se muere ¿no? ay esto es malísimo ven por eso nunca hago videos porque siempre algo me sale mal ¿no? o sea si no es el maldito lag del pero mierda se me acabaron los martillos o no sé qué mierda no sé esas cosas que avienta machetes no sé qué son a ver eso es ay apúrate apúrate idiota apúrate maldito sea puto rafael inclan de mierda apúrate me estoy muriendo me estoy muriendo me está dando cáncer ay 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 apúrate apúrate esto esto no sé qué sea ah 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 bueno hasta aquí le voy a parar muchas gracias por ver el video muy corto no me importa ya lo que quieres que acabe ¿no? gracias apúrate apúrate yo yo voy a preguntarle